La Secretaría de la Defensa Nacional invita a personal militar en el activo, así como civil, que haya concluido la carrera de licenciado en Derecho, a formar parte de la planta de la Dirección General de Justicia Militar. Fecha límite de presentación y entrega de documentos, el próximo 1 de junio. Solicite mayor información al teléfono 557-4500, extensión 1330, y participe en el examen de oposición el día 15 de junio. ¡Gracias!